¡Hola niños! Seguimos aprendiendo y vamos a la siguiente clase del día de hoy. Hoy traigo un tema muy interesante para ustedes y hoy vamos a aprender cuáles son los límites y fronteras de nuestro país Honduras. Observen lo que tengo en la pizarra. Esto que está en la pizarra es el mapa de Honduras, de nuestro querido país Honduras. Nuestro mapa está dividido en 18 pedacitos que representan los 18 departamentos de nuestro país. En todos estos departamentos vivimos muchos hondureños. Entonces, algunos niños de los que están viendo esta clase viven en el departamento de Santa Bárbara, otros en el departamento de Colón, otros en Francisco Moralzán y yo sé que por todo Honduras. Hoy vamos a aprender que nuestro país Honduras tiene límites y fronteras entre un país y otro. Ustedes en el vecindario donde viven o en el lugar donde viven, tienen unos vecinos a la par, con los cuales uno comparte y se ayudan mutuamente. Pues nosotros tenemos también en nuestro país algunos países vecinos como Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Solo que entre un país y otro hay una línea divisoria fronteriza que nos divide. ¿Qué quiere decir esta línea? Esta línea quiere decir que hay un límite entre el país de Honduras y el país de Nicaragua, que hay un límite entre Honduras y El Salvador, que hay un límite también entre Guatemala y Honduras. ¿Por qué? Porque no divide una línea. De esta línea para allá es Honduras, pero de esta línea para acá es Nicaragua. De esta línea para acá, Honduras. De esta línea para acá, El Salvador. Igual con Guatemala. Miren, esta línea Honduras y esta línea Guatemala. También nosotros tenemos lugares con los cuales limita nuestro país. Al norte limita con el océano Atlántico. Al sur, con Nicaragua y el Golfo de Fonseca. Al este siempre con el océano Atlántico. Y al oeste con nuestro país hermano de Guatemala y El Salvador. Es importante mencionar que cuando nosotros queremos ir de un país a otro país, tenemos que cruzar la línea divisoria que nos divide, respetando siempre las reglas de nuestro país vecino. Ustedes niños, no pueden ir solo de Honduras a El Salvador, ni de Honduras a Nicaragua, porque ustedes no nos van a dejar entrar solos. Tienen que ir acompañados de su papá y presentando alguna documentación. Para nosotros poder ir de Honduras a nuestros hermanos vecinos, necesitamos una documentación que se llama tarjeta de identidad o pasaporte. ¿Por qué? Porque esa es la que nos identifica que somos hondureños que vivimos en Honduras y que queremos ir a conocer o visitar a nuestro país vecino. Entonces, hoy hemos aprendido que esta línea divisoria se llama límites o fronteras que tenemos en nuestro país y que nuestro país limita al norte, al sur, al este y al oeste con el océano Atlántico, con Nicaragua, con El Salvador, con Guatemala y el Golfo de Fonseca. Para que sigamos aprendiendo, vamos a pedirle siempre la ayuda a un adulto que nos ayuden a dibujar o a recortar para pegar el mapa de nuestro país Honduras para que nosotros sigamos aprendiendo y conociendo cuáles son sus países vecinos y cuáles son los límites de nuestro país. Entonces, vamos a solicitar que en una hojita de papel en blanco nos ayude un adulto a realizar esta actividad. La dibujamos, si la dibujamos lo coloreamos y si no, pues entonces buscamos un recorte en un periódico, en una revista de nuestro país Honduras para que lo peguemos en una hoja de trabajo. Espero que haya sido de mucho provecho la clase del día de hoy. ¡Gracias!